Buenos días a todos. Vamos a presentar el informe del Ministerio de Salud de este día miércoles 8 de julio. Al día de hoy hemos confirmado 33.436 casos totales. Hemos dado hasta ayer 12.726 altas, lo cual es una cifra muy importante, una enorme cantidad de gente que ya se ha recuperado y bien. Lamentablemente han fallecido 641 personas y tenemos una tasa de letalidad global de 1.92%. Aquí pueden ver la curva de casos día por día y debajo en amarillo los casos fallecidos. Como verán, estamos más o menos en una situación similar a la que venimos teniendo todos estos días. Cuando miramos la cantidad de enfermos por cada década de la vida, se nota que es una enfermedad que sobre todo enferma a las personas entre 20 y 60 años, como podrán ver, si bien los niños de 0 a 9 y de 10 a 19 son un número importante, suman más de 5.000, casi 6.000 personas, en proporción a la cantidad de niños que tiene la población, evidentemente es menor. Y luego debajo la curva verde, que es la de la letalidad por subgrupo de edad, como pueden ver allí, entre 50 y 60 años la letalidad es del 1.7%, luego en la siguiente década 104.9%, luego a 9.6% y por último los mayores de 80 años es de 16.3%. Son cifras muy altas, la enorme mayoría de los fallecidos, el 81% son mayores de 60 años y la edad promedio es de 75.5 años. Aquí pueden ver las tasas de enfermos acumulados, personas que desde el inicio de la pandemia han tenido la enfermedad. Cada 100.000 habitantes, como pueden ver, la comuna 1, la comuna 3, la 4, la 7 y la 8, son las comunas más afectadas y son donde actualmente tiene mayor circulación viral y por lo tanto tenemos la mayor parte de las estrategias del detectar. En cuanto a barrios vulnerables, se han confirmado hasta el día de hoy 10.507 personas con la enfermedad, dimos 6.409 altas institucionales, lamentablemente han fallecido 101 personas, lo que hace una tasa de letalidad en este subgrupo de la población de 0.96%. Aquí tienen cómo va avanzando el programa detectar, que llevamos adelante con la colaboración del Ministerio de Salud de la Nación. Aquí lo que tienen es el gráfico de los 7 dispositivos detectar en barrios populares, como ven bien ahí, en el 31, que ya ha identificado 1.834 personas confirmadas, en el barrio 1114, que confirmó 2.005, en el 21-24, 2.004, en el barrio 15, 921, en el barrio 20, 1.271, en el carrillo 394, y en Rodrigo Bueno, que lo agregamos en la depositiva porque nos preguntaron el otro día, 119 personas confirmadas. Y aquí están los detectar, ya van 13 detectar lo que llamamos móviles, que es por el resto de la ciudad. Ustedes saben que el mecanismo del móvil es, hacemos un primer dispositivo en el barrio, acompañado por el camión sanitario para hacer los asopados allí. El camión se queda dos o tres días y luego circula a otro barrio, a activar otro barrio distinto, y nosotros nos quedamos con la infraestructura toda montada en el barrio, y a partir de ahí enviamos a un sector central para hisopado, que está en Balvanera, y seguimos con el detectar localmente allí. Son 13 detectares que hemos activado y que los mantenemos todos los días trabajando en paralelo, junto con los otros 7 de los barrios populares, es decir, tenemos 20 dispositivos territoriales trabajando permanentemente, y como comenté el otro día, con más de 2.300 personas trabajando entre todos esos dispositivos, en el puerta a puerta y en el hisopado territorial. En estos detectar estamos trabajando en Balvanera, debajo del 299 es el número de personas confirmadas con la enfermedad, Flores 156, La Boca 106, Constitución 97, Barraca 174, Almagro 151, Palermo 83, Villa Soldati 33, La Paternal 71, Chacarita 52, Parque Chacabuco 43, Boedo 11, y San Cristóbal 9. Y estamos esta semana activando dos nuevos detectares. Buenos días, bueno, en relación a los geriátricos de la ciudad, al día de la fecha tenemos 197 instituciones que han presentado al menos un caso, la totalidad de los casos confirmados, lamentablemente al día de la fecha son 1.459, de los cuales tenemos 172 que han fallecido. En relación a los test serológicos que se están realizando a todos los trabajadores de las instituciones, no solo a los cuidadores, sino también a quien... ...cocina, al personal de limpieza, etcétera, llevamos realizados 14.799 test serológicos. De ellos mostraron positividad 416. Se realiza PCR, luego el hisopado, no solo a aquellas personas que presentaron el test serológico positivo, sino también a los compañeros de turno de esa persona. Y esto ha arrojado una totalidad de 103 hisopados PCR positivas. Lo que nos está mostrando es que aquellas personas que aún tienen un test serológico negativo, hemos tenido la posibilidad de detectar rápidamente la enfermedad con la posibilidad de aislarlo y retirarlo del lugar, que podría ser, digamos, una situación de contagio importante para la institución. Bueno, como dice la doctora Singone, la misma estrategia la estamos haciendo en todo el sistema de salud y estamos empezando en el día de hoy en los cadetes y continuando con la policía de la ciudad. Fíjense que en el sistema de salud hemos hecho 71.868 test serológicos. El otro día hablábamos también por una pregunta sobre si la ciudad estaba haciendo test rápidos, ¿no es cierto? Y aquí tienen el número que sumado a los exactamente 14.799 que dijo la doctora, tienen un número muy relevante de testeos que venimos haciendo. Con los cuales hemos tenido 1.701 positivos y con 421 PCR positivas, todavía 146 están en proceso. Y esto no es un tema menor, porque si ustedes ven, en los geriátricos hay 103 PCR positivas, en el sistema de salud 421, fíjense que hay más de 500 personas que hemos podido identificar con la enfermedad asintomática o sin haber notado los pequeños síntomas y estaban circulando por los geriátricos y por los hospitales. Eso, por supuesto, que ha evitado 500 escenarios o situaciones de transmisión de la enfermedad en el sistema de salud y con los internados. Pero además, de alguna manera, muestra lo que decimos siempre, cada vez que ponemos en territorio una estrategia proactiva, agresiva, intensiva, para detectar, aumentan, identificamos casos que no se los hubiéramos identificado nunca. De manera que aquí, como ustedes pueden ver ahí con mucha facilidad, hay más de 500 personas o nuevos confirmados, que seguramente no los hubiéramos podido confirmar si no hubiéramos notado esta metodología. Y esto es algo que se repite sistemáticamente cuando hicimos el detectar en los barrios populares, cuando hicimos el detectar móvil en el resto de la ciudad, y ahora que estamos haciendo el detectar o los testeos rápidos en el sistema de salud y en los geriátricos, rápidamente aparece una cantidad importante de casos suplementares que para nosotros son una enorme ventaja porque está bien visto y lo hemos documentado permanentemente que con posterioridad cortamos los ciclos que esos casos hubieran generado. Y ahora le voy a pedir al doctor Ferrante que haga algún comentario sobre el tema plasma de convalescentes. Sí, buenos días, gracias. En relación al plasma, como ustedes saben, es una intervención prometedora que aún está en el momento de obtener evidencia más consolidada. Sí hay reportes iniciales que hablan de un potencial beneficio en relación a acortar el tiempo de la enfermedad, reducir el tiempo de la fiebre, las complicaciones especialmente respiratorias o requerimientos de asistencia respiratoria mecánica. Y por ello, en todo el país, pero particularmente en la ciudad, es muy importante no sólo continuar estas investigaciones, en la Ciudad de Buenos Aires ya más de 6 hospitales y progresivamente por semana a semana se van agregando nuevos hospitales con los protocolos de investigación y de uso expandido, ampliando esas indicaciones de los protocolos de investigación, sino también en otras 12 instituciones privadas también se está incorporando esta investigación. Muy importante para que podamos respondernos esta pregunta y determinar con un grado más fuerte de evidencia, si esta intervención la podemos generalizar ampliamente para todos los pacientes. En ese punto también es muy importante que todos aquellos que se han recuperado de la enfermedad, habitualmente 14 días después, con una serie de criterios que necesitan ser convalidados en los servicios de hemoterapia de cada uno de los efectores de salud, especialmente hospitales, que puedan acercarse a donar. Es totalmente voluntaria, les agradecemos profundamente que lo hagan y en ese link www.buenosaires.gov.ar barra donaplasma pueden saber exactamente días y horarios de cada uno de los centros y cuáles son los criterios. Habitualmente se requieren dos visitas, una primera visita de evaluación y una segunda visita de obtención del plasma, que dura entre 45 y 60 minutos el procedimiento. Cada donante puede brindar una dosis para 3 personas y puede volver a donar varias veces. Muchas gracias. Buen día, Ministro, funcionarios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. La pregunta hoy está vinculada a esta reunión que ayer mantuvieron el Gobernador de Buenos Aires, Kicillof, con el Ministro de Salud de la Nación. Ni esta intención o estos gestos que por lo menos se mostraron de abrir de intención esos gestos de que a partir del 17, del 18, si la curva de contagios se mantiene como hasta ahora, el nivel de cifras, el esquema actual que tenemos, la provincia por lo menos mostró estos gestos de que puede llegar a abrir. Y también algún determinado nivel de preocupación por las declaraciones del Ministro de Salud de la provincia de Goyán, que dijo que si se abre la cuarentena, está San Córdoba y Rosario. ¿Ustedes qué esquema ven con esto? ¿Ven un esquema solidario de que si abre la ciudad, la provincia también lo tiene que hacer? ¿O a partir del 17 se imaginan a la ciudad de Buenos Aires con una curva más controlada y abriendo algunos sectores, independientemente de lo que haga la provincia de Buenos Aires? Específicamente sobre este punto, ¿qué se le puede decir a la gente? Ministro, gracias. No, nosotros venimos comunicando permanentemente, y yo vuelvo a insistir, como hemos dicho siempre, el área metropolitana es un conglomerado humano absolutamente interdependiente, lo dijimos la vez pasada aquí. Lo que significa que requiere una aproximación sistémica y una mirada estratégica y unas políticas públicas que estén coordinadas y acordadas. Cuestión que venimos haciendo desde el día uno, más allá de las opiniones y de las miradas que podamos tener cada uno de los funcionarios y cada una de las personas involucradas, lo venimos haciendo el día uno, no solamente con la Nación, sino con la provincia también. Y lo que siempre insistimos en que dentro de esa estrategia común y políticas públicas comunes, siempre hemos hecho a cada lado de la General Paz y dentro de la provincia de Buenos Aires o el conurbano, en cada uno de los municipios, algunas tácticas locales, implementaciones particulares, adaptaciones de la política general a la realidad demográfica, sociocultural que cada uno tiene. Y nosotros seguramente vamos a seguir trabajando de la misma manera, acordando políticas con la provincia y la Nación y proponiendo e implementando las acciones que la ciudad de Buenos Aires requiere de acuerdo a las características de la ciudad. Y no imaginamos que vaya a cambiar mucho eso en esta oportunidad tampoco. Nuestro nivel de diálogo es cotidiano, nos ponemos de acuerdo y analizamos siempre antes de tomar medidas sobre cómo está la situación, compartimos la información y luego acordamos la macropolítica y la estrategia general y a cada lado, cada uno de nosotros propone las acciones que corresponden. Ahora, ¿qué vamos a decir el 17 en términos de estrategia general? Necesitamos esperar varios días más para ver un poco la tendencia. Siempre dijimos el impacto de las medidas suelen ser 7 o 10 días después, falta todavía tiempo para que eso ocurra, serán los próximos 5 a 7 días donde podamos empezar a notar algún impacto de lo que estamos haciendo y de acuerdo al grado del impacto va a ser lo que propongamos al final de este periodo. ¿Y la curva de 10 minutos qué podría haber en la ciudad a partir del 17? Eso lo vamos a discutir de acuerdo a cómo estén los datos, faltan 10 días todavía para eso. Cuando estemos cerca del momento y veamos verdaderamente qué significa que vaya bien, cuál es la magnitud del impacto y el sentido del R y el valor del R, vamos a proponer cuál sería lo que propone la ciudad. Al día de hoy todavía faltan muchos días para hacer esa propuesta. Ministro, ¿cómo le va? Julián Amado de Radio Rivadavia. La pregunta tiene que ver con lo que decía el colega también respecto a las declaraciones del Ministro Goyán. ¿Tiene que tener terror la provincia de Santa Fe y de Córdoba de la apertura del AMBA en el caso de que abra en el día 17? Porque manifestó que va a haber más de 40 contagios por día, Goyán. Eso por un lado. Por el otro lado, de cara a lo que usted está vislumbrando que podría ser una apertura el día 17, en base a todo lo que ustedes van a estudiar, ya hay instituciones en la República Argentina que están analizando fechas concretas. Por ejemplo, la Asociación del Fútbol Argentino que está diciendo que entre el 5 y el 10 de agosto podría volver a entrenarse el fútbol en la República Argentina. ¿Ustedes lo están manejando todo esto? Y una última a nivel internacional, le pregunto. Bueno, el Presidente de Brasil dio positivo de COVID-19 y habla maravillas de la hidroxicloroquina. ¿Usted qué opina de ese tratamiento? Gracias. Bueno. Disculpe la cantidad. Vamos una por una. Primero, digamos, hasta donde yo escuché, porque la verdad que uno está todo el día trabajando y no escucha demasiado o no tiene oportunidad de leer demasiado las noticias, pero hasta donde escuché, el comentario de Goyán estaba orientado a que el AMBA es el lugar donde más circulación virada hay y naturalmente entre el AMBA y las grandes ciudades como pueden ser Rosario y Córdoba, tienen una vincularidad logística muy importante en términos de producción industrial y circulación de elementos. De manera que me parece que lo que él quiere representar es que naturalmente en momentos donde hay cierta restricción de circulación, la logística seguramente es un instrumento que tiene el virus para circular entre las ciudades y que entendí que se refería a la apertura del AMBA en ese sentido, cuidado con la circulación de la comunidad o de la sociedad y de los elementos que circulan por la contagia de esas ciudades. Y si uno lo mira de esa manera es absolutamente razonable lo que está diciendo, es una cuestión de tonos, de cómo se dicen las cosas. Por supuesto que nosotros insistimos muchísimo permanentemente en que estamos trabajando mucho en los protocolos de todo tipo, porque queremos tener más o menos claridad de formas de trabajo, de todas las dimensiones de la sociedad, de la actividad deportiva, educativa, económica, comercial, porque queremos que todo el mundo tenga claridad que el momento que pueda retomar su propia actividad, cómo debe ser para que se pueda preparar de manera apropiada, que sea previsible lo que venga por delante. Así que nosotros estamos trabajando en un montón de protocolos para dar claridad a los ciudadanos y a los responsables de cada una de las áreas de cómo será el momento que pueda empezar cada uno, pero decididamente lo que decimos es que la realización del protocolo no define fechas. Las fechas van a depender siempre, como dice el jefe de gobierno, de las evidencias que tengamos semana a semana de cómo va evolucionando la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Y del AFA no tenemos nada que opinar porque la AFA no está seguras en esta enfermedad en particular. Y al día de hoy tenemos solamente trabajos con cierto nivel de calidad científica para demostrarlo de eficacia con el remdesivir y con los corticoides y luego con un montón de tratamientos de soporte como son los anticoagulantes en forma preventiva o terapéutica, las modalidades ventilatorias, las posiciones del paciente cuando está enfermo, el tratamiento con oxígeno-terapia con diferentes mecanismos, pero no en cuanto a medicamentos y a drogas. Se sabe perfectamente, digamos, hay un montón de trabajos de investigación actualmente corriendo para tratar de mostrar la eficacia. Con la hidroxicloroquina en particular estamos en esa situación. Hay plausibilidad, es decir, hay posibilidades por su mecanismo de acción y por algunas series de casos o personas que la han recibido, parecería que tiene una buena evolución, pero la eficacia no está demostrada. De manera que no es una cuestión de lo que opine cada persona, porque la ciencia médica no funciona por las opiniones, sino funciona por las hipótesis de plausibilidad y por los mecanismos o metodologías de investigación que demuestran si esa hipótesis es nula, si es falsa o si es una hipótesis verdadera. Y para eso los diseños todavía no están terminados. Cuando estén terminados, vamos a opinar. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Una pregunta política y otra sanitaria. La política, que podría también considerarse sanitaria, pero quiero una opinión acerca de cómo ha visto el comportamiento, un balance esta primera semana de la cuarentena estricta en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, circulación. No le pido detalles técnicos que puede ser de transporte, pero sí qué balance hace el gobierno porteño de esta semana puntual de cuarentena estricta. Y por otro lado, ya así de manera técnica, hay ciertos especialistas de la Organización Mundial de la Salud que dan cuenta, por lo pronto, en informes preliminares de una propagación del virus a través del aire. Una información sensible que tuvo muchas consideraciones en este tiempo, pero que hay, por lo pronto, por lo general, es una evidencia emergente. ¿Qué análisis hace respecto a un análisis local sobre este tema? Gracias. Bueno, del comportamiento de la semana creo que ha sido... En la Ciudad de Buenos Aires descendió entre 25 y 33% la circulación pública, depende de qué día analices, lo cual significa... Sobre lo que estábamos previamente, ¿no es cierto? Lo cual significa que el comportamiento ha sido altamente positivo y la enorme mayoría de los ciudadanos porteños han acompañado la medida. Como siempre insisto, un enorme agradecimiento, no en nombre de este gobierno o de este funcionario, sino en nombre de la sociedad, el hacer un esfuerzo suplementar intentando todos aportar algo para el cuidado colectivo, ¿no es cierto? Más allá de que sabemos perfectamente bien que una proporción de la ciudadanía no comparte, no está de acuerdo, no tenía el deseo que tomemos esta decisión. Y eso incluso enaltece aún más o refuerza aún más el valor de la construcción ciudadana y de la red social que la Ciudad de Buenos Aires tiene. Porque naturalmente, habiendo miradas diferentes, recibir una política pública que los pueda encontrar a todos los ciudadanos no es fácil y esa es una de las tareas que tenemos los gobernantes de turno, ¿no? Acompañar el sentir ciudadano más allá de la heterogeneidad y diversidad de opiniones que tiene nuestra propia ciudad. Así que un enorme agradecimiento en nombre de los propios ciudadanos del esfuerzo que estamos haciendo todos. Esfuerzo que está siendo acompañado de manera intensa con toda la estrategia de testeo que ya hemos comentado porque creo que una cosa tiene que ir decididamente de la mano de la otra. Y luego la propagación del aire. A ver cómo le explico esto a la gente que es muy importante. En las ciencias médicas hay dos cuestiones que parecen similares pero son bien diferentes. es no tener demostración de que algo ocurre o tener demostración de que algo no ocurre. Uno puede decir tal cosa no se sabe si ocurre y otra cosa diferente es tal cosa se sabe que no ocurre. No sé si soy claro. ¿Y qué es lo que pasa aquí con este virus? Se sabe que decididamente contagia por las gotitas que son macro gotitas que no pasan el metro y medio o dos metros, ya lo hemos dicho mil veces. y se sabe que en los lugares donde uno por algún motivo instrumenta la vía aérea, es decir, tiene un tubo endotraqueal para la respiración mecánica o tiene que poner un tubo para revisar las vías aéreas o hay que hacer el hisopado o la persona, digamos, es algún tipo de instrumentación de la vía aérea por parte de un agente sanitario, se sabe que el virus puede sacar algunas pequeñas gotitas más pequeñas, o la persona, y el virus estar en ellas y flotar en el aire un tiempo. Por eso las terapias intensivas a los lugares donde se instrumenta requieren un equipamiento grado 3 de bioseguridad, es un equipamiento muy particular que las personas no respiramos un aire sin dejarlo de filtrar, por eso se usan esos N95 y hay una serie de mecanismos de bioseguridad allí. Eso es lo que al día de hoy sabemos. Luego hay hipótesis, y volvemos a la cuestión inicial, que las hipótesis deben ser demostradas o descartadas. Hay hipótesis que frente a algunas situaciones que pueden ser habitaciones muy encerradas, que no tengan ventilación, o que tengan un aire acondicionado, un split, que recircule el aire, no que tome el aire de afuera, sino que lo tenga recirculando, que frente a una persona que estornude o tosa de manera intensa, podría haber algunas pequeñas gotitas que queden flotando en el aire y entonces contaminar o contagiar a otras personas. Esa es una hipótesis que al día de hoy no está ni demostrada ni descartada, y entonces hay expertos de todo tipo que aseveran sus hipótesis para la sociedad que solamente lo que traen es más confusión y más miedo. Yo diría que al día de hoy lo que sabemos resumiendo un poco todo mi comentario es que estas cuestiones son plausibles de ocurrir en lugares cerrados mal ventilados y son muy poco plausibles de ocurrir en lugares abiertos o bien ventilados. Y volvemos siempre a lo mismo, este virus se protege siempre estando en lugares amplios, abiertos, idealmente al aire libre o abiertos con circulación o ventilación de aire. Hay que evitar los lugares pequeños, muy encerrados, donde haya mucha gente, donde el volumen de metros cúbicos de aire esté desproporcionado para la cantidad de gente que hay, hay que evitar los aires que recirculan el aire porque lo vuelven a tirar en el mismo lugar donde estaba y sobre todo evitar estar a menos de dos metros y usar siempre tababocas. Esas son las medidas que vaya a aerosolizar o no este virus nos van a proteger de manera... Y por eso siempre decimos transporte público es un punto, pero sobre todo el transporte público del subte que es más cerrado que el colectivo y el tren y siempre que hay colectivo de tren preferentemente que haya circulación de aire, que haya algunas ventanas abiertas más allá del frío que sabemos que golpea porque siempre que el aire circule y se ventile los lugares siempre estamos más seguros. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. Mauricio Polchi de AM750. Recién en los datos que estaban arrojando aparecía lamentablemente la cantidad de víctimas en los barrios populares supera la cifra de 100, son 101. Si bien es un número cuando aparece un número así como que genera mayor atención. Le quiero preguntar sobre eso. ¿Qué análisis haces? Si en algunas villas, en algunos barrios entienden que llegaron tarde, Villa 31, en la 21-24 todavía hay problemas de luz. Y mañana se hace una nueva jornada de ollas populares pidiendo una remuneración para las mujeres que trabajan en los comedores populares. Muchas de las víctimas son justamente ellas que están en la línea de fuego, ustedes mismos lo reconocen. ¿En qué quedó esa promesa? ¿De haber algún tipo de subsidio o aporte a quienes trabajan de manera gratuita en los comedores? Y por otra parte le quería preguntar, volviendo al tema de la consulta del colega y cambiando de tema, sobre la figura de Bolsonaro. Un líder político que es un mandatario a diferencia de lo que ustedes proponen, anda sin barbijos, se lo reconoce como una anticuarentena. ¿A usted qué opinión le merece una figura así, un dirigente político que tenga ese tipo de comportamiento, qué mensaje le lleva a la sociedad? Bueno, del tema de fallecidos barrios vulnerables, lo primero que me produce es un enorme dolor, como todos los fallecidos que hemos tenido en esta pandemia que nos está azotando de hace tanto tiempo. Decididamente es un tema muy complicado, lo hemos dicho desde el primer día, esta es una enfermedad que corre por cinco subgrupos de la sociedad y uno de ellos son los barrios populares por las dificultades de distanciamiento y por las condiciones socioeconómicas. Este virus vino a demostrar toda la inequidad y todas las dificultades que la sociedad contemporánea tiene y me parece que al respecto, más allá del dolor que podamos tener por cada fallecido que ha traído esta pandemia, me parece que esto nos interpela para alguna reflexión al respecto, ¿no es cierto? De cómo nos cuidamos en comunidad, qué política y qué propuesta de sociedad tenemos para el presente y sobre todo qué vamos a ser capaces de construir para el futuro y eso dependerá críticamente de lo que seamos capaces de reflexionar como sociedad, como me gusta decir a mí, en los tres niveles que me parece que se merece esta pandemia que nos haga reflexionar, sobre todo cuando pasemos esta etapa más dura del miedo o de la angustia, que tengamos la posibilidad de reflexionar en nuestra relación como seres humanos con la naturaleza, en nuestra relación como seres humanos con otros hermanos y seres humanos con los cuales compartimos la vida en un momento determinado y nuestra relación con nosotros mismos. Yo creo que ahí hay tres aspectos muy claros que como sociedad nos merecemos, como ciudadanos nos merecemos para seguir aprendiendo y construyendo ciudadanía entre nosotros. Luego me preguntaste por los trabajadores de los comedores, yo lo único que puedo decir de los trabajadores de los comedores es el enorme respeto que tengo por ellos, la enorme admiración por la tarea que hacen, estoy en el territorio, los veo trabajar, están en la línea de fuego, así como son los del equipo de salud y tantos otros que estamos en la línea de fuego como los policías y las personas de desarrollo humano, todos los voluntarios, las promotoras de salud, todos los que estamos en la línea de fuego, estamos poniendo el cuerpo en esta pandemia y ellos son unos otros que lo están haciendo, así que el máximo de los respetos y la admiración por la tarea que hacen, se los digo cada vez que puedo, aprendo de ellos todo lo que puedo y luego la vinculación económica de ellos no está dentro de mi cartera de manera que no tengo para opinar las responsables o los funcionarios responsables tendrán que opinar al respecto de tu pregunta. Y lo mismo es para Bolsonaro, Bolsonaro es el presidente de un país vecino, yo no tengo nada que opinar sobre la conducta del presidente, son los brasileros los que tienen que opinar, tendrán que opinar en términos de lo que opinan de su propio presidente y tendrán que opinar al momento que les salvan las urnas si están de acuerdo o no cómo gobernó su presidente y cómo está gestionando esta pandemia. Hola, ¿cómo le va? Buen día, Marcela Ojeda de Radio Continental. Doctor, ayer a última hora el reporte a nivel nacional pero con los datos aportados por cada una de las jurisdicciones daba cuenta que está en un 60% la ocupación total de camas de terapia intensiva en la zona de Lamba, primero confirmarles si es así, tanto lo que es Capital Federal con la Provincia de Buenos Aires y en este sentido sobre la capacidad de respuesta le quería preguntar si se están pensando o están trabajando en protocolos de decisiones éticas, bioéticas, usted me corregirá, para cuando las terapias intensivas lleguen a su máxima ocupación y cuáles podrían ser los parámetros para implementar esta situación, teniendo en cuenta que al comienzo de la pandemia le había preguntado lo que ocurrió en Italia acerca de la selección, si se me permite esta palabra, de un paciente por sobre el otro ante este triage de emergencia de multipaciente. Y por otro lado, si me permite preguntarle, ustedes hablaron que le están haciendo los testeos serológicos y de diagnóstico a quienes trabajan en geriátricos, al personal de salud que hoy empiezan con la policía de la ciudad. ¿Qué pasa con la gente que está en contexto de situación de calle? Son cerca de 2.200 en paradores y en centros de contención y de los cuales 200 tienen COVID. ¿De qué manera el Estado está presente con esta gente ya que de manera natural está fuera del sistema? Gracias. Gracias a vos, Marcela. Empeño por el último. Nosotros, omití decirlo, pero también así como trabajamos en hospitales, la policía y en geriátrico estamos trabajando en paradores y también en hoteles. De manera que están todos incluidos dentro del programa de testeo sistemático. En términos de protocolos de bioética, yo te diría que hay dos dimensiones de la bioética que nosotros estamos trabajando mucho. La dimensión de la bioética y la asignación de recursos es un tema que estamos apoyados o acompañando al Ministerio de Salud de la Nación porque creemos que es un tema de dimensión nacional y tenemos que acompañar esa iniciativa. La Nación ha llamado, ha convocado, ya había hecho eso previamente pero lo ha hecho nuevamente a un comité de bioética de gente extremadamente respetuosa y respetable para la sociedad y nosotros vamos a acompañar lo que ese comité proponga de manera que no vamos a desarrollar una política pública propia al respecto. Pero sí estamos trabajando mucho en otro componente que es el componente que hace a la ética y al humanismo del cuidado porque vos sabés que las personas que sufren esta enfermedad sobre todo los que están moderadamente graves y los que están muy graves tienen un proceso de cuidado durante la enfermedad incluso un proceso del final de la vida extremadamente doloroso porque están muy aislados porque no tienen capacidad de vincularse con la familia porque la familia está aislada del paciente y el paciente está aislado de la familia así que nosotros tenemos un grupo de gente muy prestigiosa de varios hospitales de la ciudad de Buenos Aires que son personas que se dedican al cuidado de cuidados paliativos y hemos desarrollado un manual de recomendaciones de cómo acompañar a las familias y a los enfermos mediados por tecnología de la información pero cómo darle contención humanística y afectiva a las personas en estas situaciones y en eso hemos trabajado mucho y ya en breve vamos a comunicar públicamente cómo está evolucionando ese programa y luego hablaste de las camas de trape de la gente y decías sí el promedio del AMBA es más o menos ese número por supuesto que nosotros estamos trabajando intensamente